Seguimos con Marcos de Referencia. Gracias por seguir con nosotros. Pero aquí tenemos una información interesante, que es la recién juramentación del presidente de la Confederación Patronal de la República Dominicana. De la presidenta. De la presidenta. Bueno, por primera vez tenía mucho que no veía una nueva, o una presidenta de Copa, Laura Peña Izquierdo. ¿Se dice Alejandro Izquierdo? Es verdad, no sabía. Y me parece que es la esposa de mi amigo Enrique Izquierdo. Dice ella que se hace necesaria una reforma urgente al Código Laboral y favoreció un aumento de salario en el sector privado. Así que yo, en ese tipo de actividad, imagínate, ella apenas está entrando en esto. Yo sé que ella tiene quizás conocimiento sobre todo este tipo de actividad, pero... ¿Vamos a ver la historia? Tendría que ella que ver algunas cosas antes que... ¿Vamos a ver la historia? Pero veamos la historia que tiene la señora Izquierda. Ahora toca discutir el salario del sector, del no sectorizado. Ya se convocó, como ustedes saben, el Comité Nacional de Salarios. Nuestros representantes se juramentaron la semana pasada, apenas iniciando estas conversaciones. Ahora se abre un espacio de consulta entre los sectores para conocer las propuestas de las partes. Y nosotros siempre estamos en ánimo de diálogo. Siempre estamos en ánimo de escuchar y de, obviamente, llegar a un acuerdo como siempre lo hacemos. ¿Entiende que sí, que es necesario y que hay posibilidad de que se produzca ese aumento? Sí, claro, es momento de revisar. Normalmente se espera dos años para convocar el Comité Nacional de Salarios, a menos que una de las partes, pues, así lo convoque. Y así ha sucedido, después de un año, manda el Código de Trabajo que se puede convocar. Si así entienden que la situación, pues, lo amerite. Y por eso hemos reconocido que es válido que se convoque el Comité Nacional de Salarios. Y nosotros, como empresarios, siempre presos a escuchar, tenemos que conocer esta propuesta de los sindicalistas. La vamos a leer con detenimiento, apenas la hemos recibido. Y, obviamente, vamos a tener, pues, nuestros encuentros y nuestras conversaciones para llegar a un acuerdo. Según su percepción, ¿hacia dónde soplan los vientos? ¿A que se produzca el aumento o a que se queda igual? Normalmente a que se produzca un aumento, pero, obviamente, tenemos que, con cautela, usted sabe que en el 2021 se hizo la revisión, se hizo la división de las empresas por categoría. Entonces, obviamente, cada empresa tiene su realidad. No es la misma una gran empresa que una micro o pequeña empresa que tiene otras realidades. Entonces, por eso tenemos que ver a cada empresa con su realidad, sus costos, y determinar qué aumento le corresponde a cada sector, a cada empresa, a cada tipo de empresa, de por qué se hizo esa clasificación. Miren, cambiando de tema, la Unión Arrocera Dominicana alertó al gobierno sobre el peligro que corre el sector arrocero porque se están incrementando las importaciones de arroz en la República Dominicana porque se está desgrabando. Ya casi habrá arancel cero en el arroz y eso, dicen ellos, que va a afectar la producción de arroz. Entonces, vamos a ver esta historia. Productores arroceros locales manifestaron su preocupación respecto al desmonte arancelario a la importación de arroz desde Estados Unidos y algunos países de Centroamérica a partir del 2025, como lo establece el DR CAFTA, acuerdo firmado por siete países. De acuerdo a Santos Paulino, presidente de la Asociación de Arroceros de la Reforma Agraria, a partir de entonces, la producción del principal rubro de la canasta básica familiar dominicana dependerá de la producción extranjera comprometiendo la soberanía alimentaria y dejando sin empleo a miles de personas. Estamos nerviosos, estamos asustados y lacrimuertos, antiagónicos, porque todos estamos nerviosos porque ya eso está aquí, el 25 está aquí. Los productores nos resistimos que ese desmonte arancelario, tanto que rogamos en 95 porque el arroz lo sacaran, porque nosotros sabíamos al final lo que venía. Nos decía Rema que en paz descanse. Eso no lo aguantamos de país, es un país pobre, y yo no sé qué le pasa a los países ricos, a los países pequeños, que nos quieren quitar la comida. Oiga, con el moro no se puede jugar, con el moro dominicano, que de cada 100 dominicanos, 99 se comen el arroz y el otro es diabético y se come el confón. Los productores arroceros aclararon que no están en contra del Tratado de Libre Comercio, ya que en el país se han beneficiado del mismo, explicando que lo que piden es que Luis Sabinader se juegue su última carta en favor de la producción nacional y se implementen modificaciones que no perjudiquen al sector. Nosotros no pretendemos cambiar ese acuerdo, ese no es el pedido. La petición es un arreglo bilateral, porque si bien es cierto, todos sabemos que entre los acuerdos firmados, compromisos entre países, también hay acerdos como el mismo Estados Unidos ha hecho con otras naciones. Sito un ejemplo, los Estados Unidos tiraron un decreto y sacaron el acero por seguridad nacional de cualquier acuerdo. Y tiene libre comercio con China y con otros países, pero entendían que era seguridad nacional y sacaron con un decreto de Trump, no importa lo que sea. Los representantes del sector arrocero explicaron que en el 2021 República Dominicana produjo en 21 provincias más de 14 millones de quintales de este cereal, el 95% del cual estuvo destinado al consumo local y movió una economía de unos 32 millones de pesos. Resaltaron que la autosuficiencia en la producción y estabilidad del precio del arroz es un privilegio que muchos países aspiran a tener, más aún en el contexto global bélico y pospandemia. La República Dominicana tuvo un mejor desempeño en lucha contra la corrupción en el año 2022 con respecto al año anteriores, de acuerdo al índice de percepción de la corrupción en el mundo, dado a conocer por organizaciones de transparencia internacional. Yo espero que, de hecho, pueda que siga en esta tesitura, en ese logro de esta percepción, de esa reducción de la corrupción en el país. Veamos esta historia. Con una puntuación de 32 sobre 100, República Dominicana logró ganar cuatro puntos durante los tres últimos años en los estudios que anualmente hace la Organización de Transparencia Internacional. Para participación ciudadana, esta mejoría es el resultado de medidas que fortalecieron la independencia del Ministerio Público y otras entidades de control, además de la promulgación de la Ley de Extinción de Dominio. Hemos tenido avances sustanciosos, que nosotros hemos visto los resultados recientemente, pero también lo hemos visto en el Ministerio Público, en la lucha contra ya la criminalidad, contra la penalización del crimen. Ahí hemos tenido avances sustanciosos con expedientes que lo hemos visto altamente extensos, principalmente en el caso Medusa, en los casos Corales o en el caso Antipulpo. En las calles parece que también está ese mismo sentir en la población, ya que algunos ciudadanos coincidieron en que República Dominicana ha tenido un mejor desempeño en materia de la lucha contra la corrupción. Hablamos de la Ley de Compas y Contrataciones, que necesita también ser reformada, y ahora estamos conociendo la Ley de Partidos, y es un tema fundamental porque la corrupción también inicia en la conformación y en la estructuración de las campañas políticas. La puntuación de 32 sobre 100 que obtuvo la República Dominicana en este último informe es el más alto desde el 2015, cuando el país obtuvo un 33 sobre 100. Los países con más alta puntuación en el 2022 fueron Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda, Singapur, Suiza y Suecia, mientras que los países con peor puntuación son Siria, Somalia, Sudán, Venezuela, Corea del Norte, Libia, Haití y Nicaragua. Mira, yo te voy a ser sincero, eso lo hizo, eso dije que es transparencia internacional, pero realmente lo hace Participación Ciudadana, que tiene a la mitad de los miembros trabajando en el gobierno, empezando por el que más sabe de comunicación de ellos, que es el embajador de España, y por ejemplo el encargado de compras y contrataciones, que también está en el gobierno, que ahora se ha flexibilizado, después de ser tan duro, se ha flexibilizado con la intención que tiene el gobierno de pasar los fideicomisos. Esa ley que todo el mundo sabe, que tiene muchísimas falencias constitucionales, y que viola varias leyes orgánicas. Y te voy a decir lo siguiente, realmente yo soy uno de los que estoy desengañado y frustrado con la lucha contra la corrupción, porque al final del camino todo está suelto, ya no se va a hablar más en este año de corrupción, porque el gobierno no quiere ahora atacar al PLD, díganme ustedes, porque ahora lo quiere el socio. Y por ejemplo, todo el mundo estaba esperando, hasta salió por los medios de comunicación, el expediente de Donald Guerrero. El desaparecido. El tema de la corrupción ya no está en la boca de ningún funcionario, ni siquiera del presidente, que era el que más hablaba de eso. Entonces, el tema de la corrupción, que no se está combatiendo nada, lo único que se hizo fue que se utilizó inteligentemente, políticamente, ¿para qué? Bueno, fue un buen instrumento de campaña y luego un buen instrumento político para desacreditar y disminuir, como realmente se ha hecho, al PLD. Han dejado ese tema porque, bueno, como Leónel ha crecido tanto, ya no pueden seguir disminuyendo el PLD y empujando al PLD a que se acerque a Leónel Fernández para evitar que lo sigan metiendo preso. Entonces, coyunturalmente, eso era un bulto, eso era un bulto. Yo solo le pido a los que están viendo este programa que recuerden esto. No hay un expediente más en este año. No se habla de un expediente más en este año. Y ahora, ustedes verán a los PRMistas hablando de corrupción, pero no del PLD. ya los PLDistas han pasado a ser inmaculados. Incluso ahora, a todos los alcaldes, en estos días que va un paquete de alcaldes del PLD para el PRM, que antes era corrupto, ahora son inmaculados. Y ahora ustedes verán que si se habla de corrupción, no va a ser del PLD y de Andrés Medina, va a ser de Leónel Fernández, que ya de por sí tiraron una campaña sucia por las redes sociales, especialmente. En tu real entonces, el tema de la corrupción no es más que un bulto político y no crean en eso que no es verdad. Y participación ciudadana está diciendo eso, vuelvo y reitero, porque la mitad de los miembros de participación ciudadana y de la marcha verde está en el gobierno, callados todos, con un salario bastante bueno. Oye, no cometan el error, le cometen una falta, que el presidente con eso tiene claro, jugo aquel que comete un error de corrupción y está preso. ¿Preso? Está preso. Así que, llévense de eso. ¿Pero cuál está preso? ¿Pero cuál está preso? Esto es que comete un error. Pero hay muchísimos escándalos de corrupción y ¿cuál está preso? O sea, que el presidente ha tenido esa política clara y la tiene y en práctica. Así que no cometas un error con eso. El que cometa un error está preso. Finaliza por el día de hoy Marco de Referencia. Nos vemos la próxima semana. Amén.